Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal Y en este video les voy a estar respondiendo una simple pregunta ¿Cuál es mejor? ¿El AX50 o el HDR? Y el video de hoy iba a ser totalmente diferente, pero Les pregunté por una historia de Instagram que cuál mejor clase querían ¿El AX50 o el HDR? Porque es que no me decidía, o sea quería hacer una mejor clase pero no sabía para qué arma hacerlo Así que les pregunté, esperando una respuesta un poco clara Pero no, esa fue la votación más pareja de mi vida Habían votado 300 personas y iba 49% al HDR y 51% a la X50 Y yo, bueno, vamos acá al mano, seguramente después van a votar más gente Y se van a ir distanciándonos Pero no, jamás pasó 700 votos y de igual manera 52% para la X50 y 48% para la HDR Les hice una pregunta esperando una respuesta clara Y ahora no tengo ni idea de qué voy a hacer Y dije, bueno, como todo el mundo anda ahí muy parejo Nadie sabe cuál es el mejor y tal Y los dos están muy empatados Vamos a hacer un versus Que por cierto, si me quieren seguir en Instagram y tal, yo no me voy a quejar Así que por eso es que están teniendo este video Así que bueno, les quería dar la razón de esto Porque hace poquito hice un versus entre la M4 y la Grau Y no me gusta hacer los mismos tipos de videos muy cercanos unos a otros Pero es que, brother, básicamente me obligaron Y nuevamente va a ser solamente por estadísticas Los datos Y de nuevo, vienen de un youtuber inglés llamado Exclusive Ace Así que tienen su canal y su video en la descripción y en el comentario fijado Que también voy a estar usando unas pruebas que puso en su video Porque lo hice en una partida privada con un amigo Y bueno, yo no tengo amigos Así que voy a usar el de él Así que una vez hecho todo esto Vamos a empezar ¿Qué es lo primero que haces con un sniper? Antes de disparar, antes de todo Yo creo que está bastante claro Apuntas primero Así que vamos a ver cuál sniper apunta más rápido El AX-50 o el HDR El AX-50 sin ningún accesorio Apunta en un tiempo de 617 milisegundos Y el HDR, sin accesorios ni nada Apunta en 617 milisegundos Es decir, lo mismo Y hey, brother Yo te lo juro Te lo juro Que pensaba que el AX-50 apuntaba un poquitico más rápido O sea, eso fue lo que yo pensé Toda mi vida Hemos sido engañados No sé si será un tema de cómo se ve la animación o qué Pero es que te lo juro que yo pensaba que el AX-50 apuntaba más rápido Pero yo sé que nadie utiliza el sniper sin accesorios Así que le vamos a poner la mira térmica Y después le vamos a poner el cañón más largo Primero con la mira térmica El AX-50 apunta en 701 milisegundos Y el HDR con la térmica apunta en 684 milisegundos Así que ya estamos viendo que el HDR apunta un poco más rápido Cuando tenemos la mira térmica Que te lo vuelvo a repetir Este, me siento engañado Ahora, el AX-50 con la térmica Y con el cañón más largo Que es el que nos da los mayores beneficios Nos da más rangos de daño Y nos da la mayor velocidad de bala Así que todo el mundo utiliza este cañón Y por eso es que se lo pongo Bueno, este sniper apunta en 801 milisegundos Con estos dos accesorios Y el HDR con la mira térmica Y con el cañón más largo Apunta en 767 milisegundos Y es que con cada accesorio Se nota que al tiempo de apuntado entre los dos Como que se aleja un poco, ¿no? Y termina ganando el HDR Que la verdad es que eso me sorprendió un poco Así que bueno Después de apuntar y disparar Más o menos como que ¿Qué hacemos? Exactamente, mi compadre Pasamos el cerrojo Que es más o menos como que la cadencia del arma, ¿no? Así que vamos a ver cuál dispara más rápido entre los dos El X-50 dispara 48 balas por minuto Que sí, suena poquito Pero, brother, o sea Es un sniper Tampoco es que estamos hablando aquí De una MP7 Y el tiempo entre que disparas Pasas el cerrojo Y después puedes volver a disparar Es de 1,25 segundos Y el HDR Dispara 42 balas por minuto Que tampoco es que es una diferencia muy grande Son 6 balitas Y el tiempo entre tiros Es de 1,44 segundos Así que sí El X-50 gana aquí Y el HDR como que sí se tarda un poco más en pasar el cerrojo Que esto viene siendo muy importante Porque ustedes saben que siempre están en una pelea con un sniper Pasan el cerrojo Y ya el tipo como que te mata Y es como que, brother ¿Por qué no lo pasaste antes? Y es que cuando estás en una batalla de snipers Cada milisegundo cuenta Y ahora vamos a pasar a una cosa bastante importante Entre los snipers Y es el rango de daño Así que el daño de la X-50 Abajo del torso Es decir, abajo del pecho Para que nos entendamos un poco mejor A cercanas distancias hacemos un daño de 102 Y después de los 75 metros va a ir cayendo Hasta llegar a un daño de 99 Y arriba del torso es lo mismo Solamente que obviamente A cercanas distancias hacemos un daño de 112 Y en el HDR los números son exactamente iguales Pero con una diferencia bastante importante Y es que el rango va a ir disminuyendo Pero a los 100 metros Por lo que el HDR como que conserva su daño Por una distancia un poco mayor Y vamos a pasar a lo que determina todo La velocidad de la bala Y la caída de la bala Y esto es lo más importante Porque a medida que vaya haciendo una distancia un poco más larga Dar el tiro va a ser mucho más difícil Por lo que entre menor caída de bala tenga el arma Y mayor velocidad de bala tenga Más fácil va a ser dar esos tiros a lejanas distancias Por lo que les voy a poner una comparación aquí en pantalla Y esta si es de Exclusive Ace Lo quiero aclarar por si acaso Pero es que literalmente Este video no lo tenía pensado hacer Y no tengo amigos O sea que te puedo decir No hay nadie que me ayude Por lo que por eso es que estoy utilizando sus pruebas Así que vamos a comparar la velocidad de bala De estas dos armas La primera prueba obviamente sin ningún accesorio Disparamos al mismo tiempo y todo Pero el HDR mata más rápido que la X-50 Y esto es porque el HDR tiene una mayor velocidad de bala Por lo que en teoría El enemigo tiene la X-50 Y nosotros el HDR Damos los tiros al mismo tiempo Y nosotros lo matamos primero Porque la bala llegó más rápido a él Que la bala de su AX-50 a nosotros Es una diferencia mínima Pero esa diferencia es clave Y este tiro es a una distancia de 174 metros Y como vieron el HDR llega primero Y eso que es una distancia un poco normalita Para hacer una sniper Así que entre más larga sea la distancia La diferencia de la velocidad va a ser aún mayor Ahora vamos a pasar a otro factor bastante importante Y es la caída de la bala Y les pongo el ejemplo de la X-50 Esto es una distancia de 174 metros Y ven que tengo la mira justo arriba de la cabeza del enemigo Obviamente estoy apuntando para darle a la cabeza Mientras que con el HDR Literalmente lo pongo justo encima de la cabeza del enemigo Y lo mato de un tiro a la cabeza Así que como estamos hablando de caída de bala Entre mayor sea la distancia Mayor vas a tener que apuntar para arriba Por lo que con el HDR Se te va a hacer un poco más fácil matar a ese enemigo Porque tampoco es que vas a tener que hacer ahí Un pitagorazo Que si no ya va Déjame calcular para arriba Para ver si baja No O sea con el HDR Si lo vas a tener que hacer Pero no de manera tan exagerada Como con el AX-50 Esto sin accesorios obviamente Pero que pasa cuando le ponemos Los dos barriles más largos Que le dan la mayor velocidad de bala Que pueden tener Por lo que entre más velocidad tengan Menor caída de bala van a tener Y con el HDR Le ponemos la mira en la cabeza Y es un headshot Aniquilado Nos vemos en el lobby O sea Ustedes me están comprendiendo Ustedes me están entendiendo Por si acaso todavía no lo entienden Porque yo tampoco es que lo estoy explicando muy bien Que digamos no Estoy hablando de que si ves a un enemigo Demasiado lejos Simplemente apuntas Un poquitico arriba Y ya Mientras que con el AX-50 Si como que tenemos que ponerlo Un poco más arriba de la cabeza Para que sea Un tiro a la cabeza Así que hablando de distancias Vamos a hablar de las miras predeterminadas De estos snipers Ya que no sé si se han dado cuenta Pero el AX-50 Tiene un poco más de zoom Que el HDR Si no me crees Buenas a te muestro aquí mismito Brother O sea mira esta diferencia Así que si queremos tener Un poco más de zoom Sin ponerle ningún accesorio El AX-50 es tu sniper Y por último Vamos a hablar de tiros consecutivos Porque yo sé que muchos de ustedes Como que apuntan Disparan Y no dejan de apuntar Por si acaso Y se le va el enemigo O por si acaso Y tal Lo que sea Así que aquí hay una diferencia Bastante notable Con el centrado del arma Una vez que disparas Te lo explico rapidito Cuando disparamos El sniper obviamente Como que tiene un retroceso Y te voy a mostrar El de la AX-50 Porque en este Disparas Sube Ok normal Eso es lo que hace el sniper No hay problema Pero después como que se vuelve a centrar Así que si disparamos Y mantenemos apuntado Tampoco es que vamos a tener que corregir Tanto ese retroceso Pero en el HDR O sea Casi que llego al cielo Así que si Es algo a tener en cuenta Porque cuando estamos en Downtown Y estamos en los edificios No vamos a querer dejar de apuntar Porque después el tipo nos mata Por lo que son estas pequeñas cosas Que no todo el mundo toma en cuenta Las cuales te pueden dar Una kill O una muerte Que son la misma cosa las dos Pero una es a ti Y otra es A ti también Pero de una mala manera Así que en definitiva ¿Cuál es mejor? ¿El AX-50 O el HDR? Bueno brother Yo creo que está un poco claro No creo que lo tengo que decir El HDR Obviamente Y es todo debido a la caída de bala Bueno También un poco al rango ¿no? Porque tiene como que un poquitico Más de daño que el AX-50 Pero tampoco es una diferencia muy notable Porque que hagas 112 O que hagas 99 No importa Igual son dos tiros Así que si Ya te respondí la pregunta El HDR es el mejor sniper de Warzone Y no es por poquito No es por tal Brother O sea En verdad es que es lo más importante En lo que gana el HDR O sea Estamos hablando aquí De la facilidad de dar un tiro O no No creo que haya algo más importante que eso Y para terminar Esto iba a ser una mejor clase de un arma Así que aquí te pongo la del HDR Aquí te pongo la del AX-50 Le das a pausa Ve los accesorios Ah bueno Esa misma Mentira Mentira Pensaron que no se los iba a explicar Pero si se los voy a explicar Las dos clases de estos dos snipers Son bastante similares Pero obviamente con diferentes accesorios Es un poco extraño Por ejemplo Tanto el HDR como el AX-50 Tienen el silenciador monolítico El cañón más largo Y el cargador con más balas Esos son tres accesorios que tienen en común Porque son los mejores El silenciador monolítico Porque nos da más rango de daño El barril más largo Porque nos da más velocidad de bala Y nos da más rango de daño Otra vez Y bueno El cargador ampliado Con más balas Porque obviamente como que yo fallo Unas cuantas balitas No sé ustedes Y para contrarrestar todo eso Que nos quita mucha movilidad Nos quita mucha velocidad de apuntado Le ponemos dos accesorios muy claves En el caso del HDR Le ponemos la culata Que nos da más velocidad de apuntado En el AX-50 también Pero El HDR solamente tiene Ese accesorio No tiene un desenfundado El cual le sube la velocidad de apuntado Como en el caso de la AX-50 Que le ponemos La triple grip tape Y después el HDR Tiene un espacio un poco vacío En el cual le pongo la ventaja de focus Que nos da más resistencia al flincheo Es decir que cuando nos disparan No nos vamos a mover tanto Y ya Esa es toda la clase Así que bueno Todo este video surgió Porque ustedes no se pudieron decidir Si a la AX-50 O el HDR Así que bueno Ya saben cual es el mejor Una vez dicho todo esto Espero que les haya gustado el video Si me quieren ayudar a llegar a los 60.000 suscriptores Se pueden suscribir Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós